Hola, soy yo, soy Sebastián García, trabajo para la Secretaría de Planeación, pertenezco a la Dirección de Participación para la Comunicación, me inscribí por la aplicación de Talento No Palanca, inicié todo mi trámite el mes de marzo, pero por cuestiones de pandemia se fue obstaculizando las cosas, pero para el mes de junio recibí la llamada de ingreso para empezar con el trámite de todos los papeles para poder ingresar a la entidad. La verdad, pensé que no era verdad o que iban a poner alguna barrera por cuestiones de identidades o género o alguna cosa, pero no, la verdad la aplicación es muy fácil de manejar, el trato es muy amigable, entonces los invito para que se escriban a la página de Talento No Palanca y puedan entrar a alguna entidad del distrito.